17 casos, entre ellos hay árboles que cayeron sobre avenida, obras en construcciones, árboles que cayeron sobre vehículos, en este caso en la plazuela Fátima, en el parqueo del Mall Ventura, árboles que cayeron en su entorno aquí del casco viejo, los cuales estuvieron obstruyendo el libre tránsito de vehículos, ante ellos estuvimos hasta altas horas de la noche con el turno nocturno, ayer ultimando cada reporte, cada dato que era reportado a nuestra central de emergencia, también queremos agradecer a los medios y hacer extensa la invitación porque si aún tenemos situaciones de riesgo que estén amenazándonos en nuestros domicilios como también en el trabajo, puedan ser reportadas la línea gratuita el 812 50 50, se encuentra activa las 24 horas del día para que podamos dar respuestas a sus llamados de emergencia. Tres vehículos dañados, tenemos alrededor de más de 10 casos de árboles caídos, los cuales han sido talados en su totalidad ya que obstruían vía pública y bueno, en este caso nosotros como emergencia estamos autorizados de realizar este trabajo para poder liberar el libre tránsito. Legalmente, ¿cuál es la responsabilidad de la comuna? Si la comuna, si la municipalidad es quien origina el daño, debe resarcirlo. En este caso, no es la comuna la que ha provocado esa situación, no ha sido la comuna la que ha empujado a los árboles para que se caigan, ha sido condiciones meteorológicas, fuertes vientos de más de 90 kilómetros por hora. En todo caso, si uno tiene un vehículo que es lo lógico y lo normal, lo racional, el tiene que tenerlo asegurado. Quien tiene una antena, se ha caído una antena sobre una casa, un edificio, sobre un vehículo, el responsable es el dueño de la antena. ¿Por qué? Porque si fuera la alcaldía municipal la que tiene que levantar la antena, vaya y pasa. Pero hay ciertas normas que tienen que cumplir. Quien pone una antena, por ejemplo, poner vientos o tirantes, como se llama, para poder sostenerla y poder soportar los fuertes vientos que normalmente caracterizan a la ciudad de Santa de Santa Cruz. Gracias. 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 Gracias.